Esta canción dice así Ella Ella me olvidó Yo Yo la recuerdo ahora Era Como la primavera Entendiendo mi camino Con Adidas pisado el pasado Encontrando el alivio Calor en el abrigo de mí mismo Mis apellidos La vida con brillo y oscuridad El tarro medio lleno Enervantes, beats y perdres Para encontrar tranquilidad La marea de la cultura Haciendo valer mi cultura En equilibrio de hacer lo propio Su proactivo, humilde, no cínico Poeta con químico Darle valor a lo que se siente No eres consciente Por ser indiferente Si no te es efectivo, cambio Eres parte del problema La mente como extensión del alma Vibrando a tono y son Bomba y caja Neurosis con problemas En mi desintoxicación Quiero quererte Pero mi corazón Va lento por lo ingerido Olvidamos lo bello por lo apático Algo conocido, amado Al principio, después el fastidio Repudio al crítico Verdugo que señala Librando trabas Ilusionistas piedras Elaborando una línea de acción Sin contrariedades Dolor como memoria del miedo Adicción, la memoria del placer La libertad, el mecanismo de entender Disípulo y maestro Voy al ritmo en el que me vengo Observa y presta atención Capcioso creando en el ocio Prendido del ideal Aprenda de lo que no busca Acá se muta Perfil bajo en lo que hago Ya no te pago tanto Centrado en lo que valgo El karma no olvida Ni con copas encima No quiero la cima Ni de Jesucristo su alma Quiero vinister Para mi familia Amor y calma Año tras año En busca de mi verdad Cuántico engranao Segundo que se va Y tu amar ya no es igual María Para olvidar Fuimos, cedamos La verdad Será verdad Un vestida de mentira La realidad de primera Haciendo lo que es No existe precio Para que me vuelvas a querer Yo no puedo olvidar Recordarte Aguardiente Lo que he sido bebido Por un alcohólico Con confianza Por todo el final de cuentas Mentimos para no dañar Hablamos de verdad Con la libertad De olvidar Su voz dormida El beso Y junto al mar La fiebre Que me debo a su entraña Y soñamos con hijos Que no cojo la plata Ella, 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 ella me olvidó Eh, eh, yo, 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 yo no puedo olvidarla Ya no puedo mirarla Es un